... Hola que tal, muy buenas tardes... ...estamos aquí en Marina del Alcor... ...en el Salón de Pleno del Ayuntamiento... ...donde se ha producido un acto de entrega de beca... ...de la Fundación José Manuel Lara... ...estamos con los principales protagonistas... ...en el mismo Salón de Pleno... ...tenemos a nuestra derecha a José Manuel Lara Vos... ...¿qué tal? Buenas tardes... ...y a Ricardo Sánchez, alcalde de la cualidad... ...buenas tardes... ...empezamos por José Manuel... ...José Manuel, me imagino que es un orgullo... ...para la Fundación el hecho de colaborar... ...con el pueblo de Mairena, ¿verdad? Pues mira, es una satisfacción enorme... ...colaborar con todos y cada uno de los becarios... ...y colaborar con el Ayuntamiento en el tema... ...creemos que la formación es el futuro del país... ...y que todo lo que se haga por formación y educación... ...de nuestros jóvenes... ...es un objetivo principal para nuestra Fundación... ...poder hacerlo con la gente de Mairena... ...con una selección sistemática... ...bien hecha por el Ayuntamiento... ...que llevamos ya cinco años haciendo... ...le han salido pues... ...ya muchos universitarios... ...gracias a ello... ...pues es una enorme satisfacción. ¿Cómo surge la iniciativa? Porque la iniciativa surge en 2009... ...pero, ¿qué se le pasa por la cabeza a José Manuel Lara... ...un afamado editor que vive en Barcelona... ...que se acuerda de Mairena... ...del pueblo donde tiene muchas raíces familiares... ...y llega a decidir que quiere ayudar a los maireneros... ...para sus estudios? Bueno, yo siempre digo... ...un principio jurídico... ...que las herencias se reciben... ...a beneficio de inventario... ...eso quiere decir con activos y pasivos... ...mi padre era un andaluz, un andaluz de un pueblo... ...no de Sevilla capital... ...y él siempre comentaba las enormes dificultades... ...que tenían estos ciudadanos... ...para poder acceder... ...a en sus estudios superiores... ...evidentemente hablamos de hace 70 años... ...y es distinto que ahora... ...pero en cuanto se construyó la fundación de él... ...en el fondo el nombre es coincidido con el mío... ...pero es él... ...el alma de la fundación... ...pues se intentó buscar corresponder a lo que él hubiera hecho... ...y una cosa que él hubiera hecho... ...era lo que él no pudo hacer... ...ayudar a que fueran a la universidad... ...muchos sevillanos... ...y esto pues se nos ocurrió a la familia... ...y lo pusimos en marcha... ...primero en su pueblo natal, en el Pedroso... ...después en mi pueblo de adopción, Mairena... ...y con un gran éxito y muy satisfechos estamos de ello. ...y cuando colaboras como mecenas a que... ...niños de familias humildes, de pueblo... ...como por ejemplo Mairena del Alcor... ...como también el Pedroso... ...inicien sus estudios... ...los puedan continuar, los puedan finalizar... ...y cuando le das en la mano esta especie de diplomita... ...en el acto y lo ves nervioso... ...¿cómo te sientes tú realmente... ...una vez que tú le ves la cara al niño... ...al que estás ayudando? Yo soy optimista nato... ...y ya no veo la cara a un niño... ...sino veo a un licenciado con la toga de honoris causa... ...y me siento muy satisfecho... ...veo el final del proceso... ...ahora he saludado por ejemplo con enorme placer... ...una chica de Mairena, becada de la fundación... ...que ahora está opositando para ser juez... ...esta chica en su vida habría podido pensar ser juez... ...si no podía licenciarse primero... ...e incluso ahora pues tiene problemas a poder opositar... ...porque su nivel económico y la fundación pues... ...aunque no hay un programa especial para este caso... ...también en este caso la estamos ayudando ¿no? ...porque creemos que es fundamental la formación... ...y yo cuando veo a nuestros cuatro o cinco chicos... ...que hemos visto hoy... ...ya los veo con cinco años más licenciados... ...dando clases, opositando, trabajando... ...y haciendo camino, que es lo importante. ...pues muchísimas gracias en nombre del pueblo de Mairena... ...y la verdad es que la labor que están haciendo es maravillosa... ...muchas gracias. Gracias a vosotros. Y Ricardo me imagino que es orgulloso ¿no? ...de ver como gente que tiene tantos lazos con el pueblo de Mairena... ...que bueno, al cual se le debe el nombre incluso de la Biblioteca Pública... ...una de las más grandes de España... ...pues que se acuerda de nosotros y viene aquí a colaborar... ...que nunca está de mano, una mano que venga de fuera. Sí, además no son solamente estos actos esporádicos de año en año... ...sino que hay una labor de seguimiento continua... ...cada vez que visita Mairena pues nos citamos... ...y él se interesa por no solamente las cuestiones de estas becas... ...sino por todo lo que implica el funcionamiento normal de nuestro pueblo... ...muy especialmente a nivel cultural... ...porque además doña Consuelo, su mujer... ...está muy interesada en todo lo que son los temas culturales... ...y pregunta continuamente por las actividades... ...sino por cualquier situación o cualquier circunstancia... ...que acontece entre visita y visita... ...es un interés la verdad que digno de agradecer. ¿Habéis hablado con la familia y con los jóvenes becados? Sí, bueno, nervioso como es lógico, son muy jovencitos... ...y bueno, las familias pues muy agradecidas... ...no hay que olvidar lo que un poco ha apuntado don José Manuel... ...que se trata de ayudar a alumnos... ...que las circunstancias familiares económicas no son las propicias... ...para que puedan desarrollar una carrera profesional... ...y que de este modo pues van a actuar en igualdad de oportunidades... ...con cualquier otro estudiante... ...y bueno, aparte de esa labor académica van a poder al final... ...lo importante como decía, el final del proceso que... ...bueno, su labor profesional y su aportación a su bienestar personal... ...y al bienestar de la sociedad, porque no olvidemos que ahora mismo... ...estamos precisamente necesitados de talento en nuestro país. Y me imagino que es bonito el hecho de dar el callo, por así decirlo... ...por tu pueblo, de muchas veces llevarte sin sabores... ...porque el trabajo es duro y muchas veces la gente no lo sabe valorar... ...pero me imagino que cuando llegas aquí, cuando ves las caras de los niños... ...cuando se llevan esa alegría, esa ayuda económica... ...eso me imagino que compensa con creces todo lo demás. Por supuesto, es así además, pasa que lo hemos comentado unas veces... ...en otras ocasiones, ¿no?, cuando tiene uno la oportunidad... ...de que aportar en positivo, que el fruto del trabajo repercuta... ...en personas concretas, que se le ven las caras y los ojos... ...cuando sobre todo es más gratificante el trabajo... ...dentro de un equipo municipal. Muy bien, pues como seguramente nos estén viendo también muchos jóvenes... ...que de mañana quieran optar a estas becas... ...mándele como alcalde un mensaje de ánimo y un mensaje de apoyo... ...a esos jóvenes que quieren estudiar una carrera... ...y que incluso ahora, tal y como están las cosas, a lo mejor se lo piensan... ...y no saben si van a poder hacerla con los recursos económicos... ...que pueden tener sus familias, ¿no? Bueno, le hemos apuntado en este acto, hoy día la formación... ...es un pilar fundamental a la hora de poder un joven... ...insertarse en el mercado laboral con garantía... ...dentro de esa formación, obviamente, la formación académica... ...la post-académica, pues son unos pasos fundamentales... ...ahora mismo precisamente, no solamente esas palabras la apoyan... ...que incluso en las escuelas de adultos que tenemos en Mairena... ...también instituidas, la cada vez más aporte de jóvenes... ...que en su día dejaron los estudios y que están acudiendo a nuevo a estudiar... ...porque ven en eso su futuro profesional. Ricardo, muchísimas gracias y a seguir trabajando con Mairena. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, nosotros vamos a seguir ahora buscando a los protagonistas... ...a los becados para ver qué es lo que nos cuenta. Pues estamos con María José Peña, si no me equivoco... ...una de las alumnas que han recibido esta beca... ...esta importante dotación económica... ...y que además la lleva recibiendo desde el primer año de sus inicios... ...desde el año 2009. Sí, desde la primera promoción, soy la más veterana de las becas. O sea, cinco añitos, que me imagino que te habrán servido... ...para acabar la carrera y prepararte para las oposiciones. Estoy estudiando un máster ahora. ¿Un máster? Sí. Y también pues me he podido ir de Erasmo y ahora vivo fuera de mi casa... ...porque el máster que yo quería no lo había aquí... ...y gracias a ello fue una gran ayuda, para mí y para mi familia. ¿Qué estudiaste, Maire José? Pues he hecho la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas... ...y la diplomatura de Relaciones Laborales... ...y ahora estoy con el máster de Asesoría Jurídica. Me imagino que sin la beca esa te habría sido más complicado, ¿no? Hacerlo. Hombre, pues igual no me hubiera podido ir de Erasmo... ...y igual no podría estar ahora estudiando el máster... ...porque vivir en Málaga yo sola, pues es diferente. ¿Quieres agradecer a alguien que te hayan ayudado de esta manera... ...durante tantos años? Bueno, pues a ellos, a la Fundación que cada año nos da la oportunidad... ...y nos fallan, que hasta ahora nos dijeron el primer año... ...que si seguíamos cumpliendo los requisitos y tal, que nos lo seguían dando... ...y es verdad, vamos, ahí siguen. ¿Y cuáles son esos requisitos, María José? Pues de nota, que no te bajes la nota y que las apruebes todas... ...cuando te lo piden y las matrículas año siguiente... ...y los requisitos al principio fueran que fueras estudiante de aquí, de Mairena... ...y que tuvieras buenas notas. ¿Y qué tal la vida en Málaga? Porque por lo que me has comentado, estás viviendo ahora mismo en Málaga... ...para hacer el máster, ¿no? Sí. ¿Y qué tal te vas por allí? Muy bien, estoy compartiendo piso con dos chicas más y bien. ¿Te acuerdas mucho de Mairena, de la chat de Mena? Sí, vengo mucho. Pero a la feria habrás venido, ¿no? Hombre, claro, a la feria vine y no pude llegar hasta el jueves... ...y vaya, sí me acordaba. Bueno, pues nada, pues a seguir estudiando, que termines el máster... ...que trabajes en lo que te vengan ganas, porque seguro que vas a poder hacerlo... ...y que te acuerdes de Mairena, que vuelvo a bajar aquí el día de mañana. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Y ahora estamos con Ana María Curquejo Chico, una de las alumnas becadas también... ...de las estudiantes universitarias. La beca concretamente son 4.000 euros, que yo me imagino que con eso da para bastante, ¿no? Da, porque cada día es una lucha, ya el trabajo, el autobús, los libros... ...yo, por ejemplo, estudio Filología Hispánica y tengo que comprarme libros... ...muchísimos, para cada asignatura, de apoyo, manuales... ...además, y es que es buenísimo. ¿Es la primera vez que recibes esta beca o llevabas ya algunos años ya antes recibiendo? No, yo llevo recibiendo la desde que entré en carrera, cuando salí del instituto me dieron el primer año. O sea, ¿cuántos años son los que llevas ahora bien? Tres. Tres añitos. Y esperemos que sigamos toda la carrera, ¿no? Ojalá. O sea, eso es señal de que de momento te está yendo bien, no te están quedando asignaturas... ...y estás cubriendo un mínimo de crédito, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, sí, vamos, voy limpia por año y ahí vamos, intentándolo. A seguir así, ¿y el día de mañana qué es lo que te gustaría hacer? ¿En qué te gustaría trabajar? Me gustaría ser profesora de lengua. O sea, que después posiciones, ¿eh? O el máster. O máster, el CAP. Ahora estamos con máster. ¿Estás haciendo ahora el máster? No, no, me gustaría. Me gustaría ser de enseñanza de lengua española, que lo ofertan en la Universidad de Sevilla. ¿Te gustaría hacer el MAIS cuando terminarás la carrera, ¿no? Sí. ¿O cuatro? ¿Tú te coges el plan Bologna? Cuatro. Cuatro añitos, claro. Yo como soy del plan antiguo, soy de los de cinco. Pues nada, pues me imagino que cumplirás tu sueño, porque si eres una buena estudiante seguro que lo vas a conseguir. Muchas gracias. Y nada, que acuérdate de mañana el día de mañana. Vale. No estés en tacaita. Vale, vale. Venga, muchas gracias. Suerte. Claro, seguimos por aquí, ¿vale? A ver si podemos encontrarnos con más protagonistas. Y ahora pasamos a Patricia Correa, una estudianta. Este es su tercer año que recibe esta ayuda económica de la Fundación José Manuel Lara. Y me imagino que hay unos 4.000 euros que vendrán de maravilla, ¿no? Para intentar terminar el curso, ¿no? Hombre, sí. La verdad es que ayuda mucho porque son muchas cosas. Es el transporte, es el estar allí. La verdad que ayuda bastante, sobre todo a personas que nosotros no somos personas con grandes dinero ni nada. Así que la verdad que viene muy bien. Estuviste en la farmacia. ¿Por qué te decidiste por esa carrera? La verdad que no sabías hacer farmacia o medicina. Porque siempre me ha gustado mucho el tema de los medicamentos y tal. Pero descubrí que en farmacia había una rama de terapia génica en el FID. Y la verdad que me llamó mucho la atención intentar ver cómo eran las enfermedades genéticas y poder resolver eso que es un poco más complicado. Y una vez que has entrado en la carrera, ¿te has decepcionado o crees que cumple con crecer las expectativas que tenías? No, sí, sí. La verdad que ha sido... Yo esperaba, la verdad, otra cosa. Porque, no sé, por lo que te decía la gente, por lo que tú veías desde fuera. Pero una vez que estaba adentro, es algo muy bonito porque aprendes mucho de muchas ramas. Y la verdad que me ha llevado una grata sorpresa. Tenéis de todo. Tenéis medicina, tenéis biología, química, física... Tenéis prácticamente toda la rama de la ciencia. Y englobadas en una sola carrera. Claro, ese es... Bueno, el problema y el beneficio de este grado. Que es algo que tienes que enfocarlo todo. Porque no puedes estudiar medicamentos sin saber medicina, sin saber qué le pasa, ni saber por qué. Pero la verdad que me gusta y es muy interesante. Aprendes mucho. Muy bien, pues nos alegramos. El día de mañana, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿En qué te gustaría trabajar? Pues, como he dicho, me gustaría hacer el feed después de la carrera. Y dedicarme a la rama de la terapia génica. Para ayudar a esas personas que, como ahora hay todas las enfermedades raras. Y poder descubrir... No sé, por lo menos poder ayudarlas para que lleven una vida mejor. Hace unos años salió la noticia de una estudiante de Mairena, también de farmacia. Que ganó el título de excelencia allí en su promoción. Era Marta Cejudo. No sé si con ella tiene relación, si la conoce. Si hay más gente de Mairena allí en la carrera. Porque yo conozco a varios. Conozco también a José Manuel, a Chema. Que también está allí estudiando y ya está terminando la carrera. No sé si hay una buena colonia de maireneros allí en farmacia. Que me parece a mí, ¿no? Sí, sí, hay bastante gente. Yo cuando entré, la verdad que no conocía a nadie. O sea, era yo sola. Pero después he ido hablando con uno de los profesores que me ha dado. Que conocía a Marta. Que dice que es excelente. Y hace poco vi que estaba también su hermana. Y bastante gente. Yo al principio no vi a nadie. Pero la verdad que hay bastante. Nada, seguir trabajando, a seguir estudiando. Y verás cómo el día de mañana se cumplen tus sueños. Muchas gracias. Clarita, ahora vamos a hablar con los dos estudiantes. Que han sido becados recientemente. Que son su primer año de beca. Vamos a hablar con ellos. Hola, muy buena. ¿Cuál es tu nombre? Manuel. Manuel. Me imagino que muy orgulloso y muy satisfecho. Porque te otorguen por primera vez esta beca. Esta ayuda. Sí, claro. Porque además es un reconocimiento. Todo lo que hemos estudiado durante tantos años. Y yo creo que está bien que se premie. Digamos, a los que nos esforzamos. Que estudiar la carrera cuesta mucho dinero. Y que nuestros padres hacen todo lo que pueden. Y que también está la cosa bastante mal en el mundo. Y, en fin. ¿Qué estás estudiando, Manuel? Primero de ingeniero químico. Ingeniero químico. O sea, que tú no te conformabas con hacer un módulo, ¿no? De frío-calón, ¿no? No, lo hago porque es lo que me gusta. O sea, que es muy difícil. Vamos, es muy difícil. Pero vamos, hasta ahora voy bien. ¿Y dónde lo haces? ¿Allí en La Cartuja o...? En La Cartuja. ¿Qué tal? ¿Cómo te va el tema de los autobuses? No sé si te vas en autobuses, te vas en coches. No, tengo dos compañeros de industriales que me voy con ellos todos los días. Y gracias a eso no me tengo que levantar todos los días a las 5 de la mañana. Tienes suerte, porque yo me tenía que ir en autobús justo al lado de la Facultad de Comunicación. Y me tiré mis 5 añitos de carrera cansado de casar, cansado de Tucson y cansado de todo lo que fueran autobuses. Cuéntanos, ¿te gusta la carrera? ¿Te parece interesante? ¿Cumple tus expectativas? Vamos, yo estoy bastante satisfecho con lo que yo tenía imaginado. Yo estoy satisfecho con la carrera de momento. Es el primer año y hay alguna asignatura que no me gusta mucho, pero vamos, es normal. ¿Se te atragantan o le echas la casta necesaria para sacarla adelante? Digamos que las dos cosas, se me atragantan y le he hecho lo que hay que echarle para sacarla. Hasta ahora, las del primer cuatrimestre las tengo todas aprobadas y el segundo creo que las voy a llevar también bien. Pues nada, a seguir así campeón, que verás como así te van a seguir dando beca todos los años. Venga, muchas gracias. ¿También eres becario del Ministerio de la Junta de Andalucía? Del Ministerio. Del Ministerio, ¿no? O sea, que te vas a ver con dos cantidades importantes. Bueno, que prácticamente tu oficio ahora mismo es ser estudiante, ¿eh? Sí, vamos, de hecho he hecho más de las ocho horas diarias. Bueno, pues a seguir así, ¿vale, Manuel? Venga, muchas gracias. ¿Qué día de mañana es lo que te gustaría hacer? No sé, de momento mi proyecto es acabada la carrera y ya no sé si haría un máster o no sé, ya eso, ahora mismo sacarlo poco a poco todo bien y ya está. Nada, si sigues así seguro que lo sacas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y suerte, ¿vale? Venga, gracias. Y la otra persona que acaba de ser recién becada por primer año es nuestro amigo, ¿cómo te llaman? Jesús González. Jesús González, enhorabuena. Gracias. Imagino que muy contento, ¿no? Sí, muy contento, sí. Jesús, ¿qué es lo que estás estudiando? Yo estoy estudiando doble grado en física e ingeniería de materiales. Da miedo, ¿eh? Sí, bastante. ¿Qué lo estudias? ¿La Universidad de Sevilla o la Davide? En la Universidad de Sevilla, en Reina Mercedes, sí. ¿Y qué tal? ¿Te vas allí todos los días en autobús? ¿Te vas en coche? ¿Vives allí en Sevilla? No, voy todos los días en autobús. Cojo dos autobuses para ir y otros dos para volver. O sea, que casi, casi. La horita y media no te la quita nadie, ¿no? No, no. Salvo algo mejor algún día que mi padre puede recogerme, pero generalmente no. ¿Y cómo lo hacemos tantas horas en el autobús? Porque eso cansa, ¿eh? No, levantarme unos días a las seis y media y otros días a las seis. No hay otra cosa. Pero tú estás de mañana, ¿eh? Sí. ¿Y a sobre qué hora te vuelves a Mairena, más o menos, todos los días? Llego a Mairena sobre las tres. Ya tienes toda la tarde. Primero para pegarte la cistecita del cansancio del viaje y luego para estudiar, ¿no? Bueno, normalmente me pongo cómodo y después ya me pongo a hacer deberes y después ya me pongo a estudiar. Muy bien, no tengo que perder en estas cosas. Cuéntame, ¿qué tal el primer cuatrimestre? ¿Cómo ha ido? De momento bien, todo aprobado. Algunas con más notas, otras con menos, pero estoy bien, estoy satisfecho. Es una carrera que la encuentro un poco difícil, pero de momento voy aprobando. ¿Y qué te parece la carrera? ¿Te ha colomado las expectativas que tenías tú en un principio, una vez que te inscribiste y te matriculaste en verano? Sí, la verdad es que sí, es una carrera que tiene muchas asignaturas, que tiene una asignatura muy interesante y salvo una asignatura que no la veo tan necesaria para la carrera, la encuentro que está muy bien hecha y me gusta mucho. ¿Y cuál es esa asignatura? Vamos a decirlo, para que se enteren allí en la universidad, a ver si la quieren quitar de aquí a otros años, que tengamos también un catecito. El Fundamento de Economía y Empresa se me está atravesando un poquito, pero de momento no quiero decir nada porque todavía no he hecho ningún examen. Vamos a callarnos, a ver si no va a haber profesor y nos va a catear. Sí, y además los dos profesores que tengo tampoco son... Bueno, tampoco son muy malos, son buena gente, quería decir. Sí. Te lo estoy diciendo que al final, verás tú, al final nos van a suspender. Tú eres buen estudiante, ¿no? Trato de serlo, sí. Bien, estupendo. Y nada, me imagino que tus padres también te ayudarán mucho en casa, ¿no? Entenderán que en las horas de estudio hay que molestar poco, ¿no? Que tendrás tus horas, tendrás tus horarios, que a lo mejor no puedes ayudar tanto en casa porque tienes que estudiar y esas cosas, ¿no? Sí, ellos lo entienden perfectamente. Me dejan en mi cuarto y al menos que sea necesario no me molestan. Muy bien, pues a seguir así y a ver si de mañana vemos a un merenero en la cumbre y que se acuerde de nosotros del pueblo y no eche raíces por ahí fuera. O sea, ¿qué tal y cómo está la cosa? Me imagino que si no hay trabajo por aquí tendrás que irte fuera, ¿no? Como la mayoría. Sí, me imagino que sí, pero vamos, de todas maneras me acordaré del pueblo. Esto no se olvida nunca. Bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora, claro, vamos a hablar con Gloria Guillén, que es la concejal delegada de Cultura, con la cual vamos a hablar sobre estos premios de la Fundación Lara que tanto dinero dejan a estudiantes mayreneros. Para finalizar, como no podía ser de otro modo, vamos a hacerlo con la concejal delegada de Cultura, Gloria Guillén. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Me imagino que muy satisfecha por ver cómo estudiantes mayreneros pueden proseguir con sus estudios gracias a esta fundación, ¿no? Pues la verdad es que sí. Es una ayuda bastante importante que le entra a la familia. Y nada, muy contenta por cómo ha transcurrido el acto y bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo organizando todo para que el día de hoy salga como ha salido de bien? Pues la verdad es que se nombraron a los nuevos becarios. Llevamos prácticamente desde junio, ahora va a ser un año, organizando también, ajustando la agenda con don José Manuel. Y lo que sí queríamos hacerle era este acto de entrega que no se había hecho así tan oficial y que la gente de Mairena conociera que se está produciendo esto, porque había tres personas que llevaban ya varios años becadas y no se conocía, no se sabía que esta fundación está haciendo esta gran aportación al pueblo de Mairena. En 2009 se iniciaron estas ayudas. Una de ellas, María José Peña, ha tenido la suerte de estar todos los años becada. Hay otros dos chavales también que son nuevos, que han sido por primera vez becados con este tipo de ayudas. Me imagino que todos con la misma tónica, ¿no? Todos igual de orgullosos. Con la misma ilusión y a destacar eso, que es una beca de continuación, que si ellos cumplen los objetivos, se les sigue becando durante toda la carrera. Y en eso esperamos que se cumpla, ¿no? Que terminen la carrera con María José, ¿no? Siendo becada todos los años. ¿Durante la carrera y durante el máster? Porque María José, por ejemplo, está empezando a estudiar el máster ahora. Sí, María José. María José ha hecho una prórroga excepcional y esperemos que la sigan haciendo. ¿Y cuáles son los requisitos para esa ayuda? Por si nos están viendo la gente, los jóvenes marineros estudiantes o los que vayan a iniciar sus estudios el año que viene, ¿cómo pueden hacerlo para optar a esta beca? ¿Y qué es lo que se pide? ¿Qué requisitos se piden? Pues mira, los requisitos son muy pocos. Es que tengan buen expediente. Nosotros le mandamos una selección de los mejores expedientes del Instituto Los Arcores, porque eso sí, tienen que ser estudiantes del Instituto Los Arcores. Y con los requisitos económicos, que este año es lo que más ha primado. Anteriormente, pues, valoraban al 50-50 los datos económicos y académicos. Y este año nos han valorado en mayor proporción los datos económicos de la familia y, lógicamente, un mínimo de nivel académico. Son alumnos de bachillerato, que han terminado bachillerato y que van a hacer el acceso a la universidad. O sea, que en el caso de que haya alguien que no se haya enterado antes, que esté en segundo de carrera, ya ha perdido el tren para... Ya no, ya no. Ya los que hayan iniciado la carrera ya no pueden formar parte de esta beca. Son para los expedientes, los mejores expedientes que han salido de Los Arcores, de segundo de bachillerato. Y nada, ahora mismo no hay ningún hueco porque son las cinco becas que ya están cubiertas. Tiene que ser que algunos de los otros tres antiguos terminen la carrera para que dejen ese lugar libre, como ha sucedido con estas dos nuevas incorporaciones. Dos de los chavales que ya habían terminado, se les extinguió la beca y hemos sacado estas nuevas. Y con los otros becados, no sé si sabe actualmente qué es de ellos, si están trabajando, si les ha ido bien gracias a esa ayuda. Es que no, no me gustaría saberlo porque una de ellas ha estado aquí pero no he tenido la oportunidad de hablar con ellas. Y el otro chico no ha venido. Entonces no sé, pero imagino que habrán terminado y estarán en búsqueda de trabajo preparándose cualquier formación post-carrera. Manuel Toledo es el otro chico, ¿no? Manuel Toledo lo conozco yo. Él está ahora mismo en Inglaterra. Se ha ido allí a... hizo un arasmus, volvió, lo intentó aquí, estuvo de profesora en la Academia de Inglés de aquí de Mairena. Pero al final se ha ido a Inglaterra. Bueno, esperemos que le vaya bien, ¿no? Al chaval. Esperemos que por lo menos esos años le sirvan de formación y que regrese a su casa, que se nos van los talentos y no puede ser. Gloria, me imagino que esto pues compensa a todos los demás, ¿no? Todo el trabajo en los despachos, todos los viajes a diputación, todo el quebradero de cabeza con el papeleo. Me imagino que todo esto lo compensa gracias a días como hoy, ¿no? La verdad es que sí, lo compensa. Con la Fundación tampoco hemos tenido que trabajar mucho porque ellos están a nuestra disposición siempre. Tampoco nos ha costado trabajo el convencerlos porque ya estaban convencidos. Esto era una cosa que ya existía. Pero que sí, como tú dices, esto compensa a todos. Si quieres aprovechar ya el final para despedirte y animar a todos los estudiantes marineros a que sigan buscando esa excelencia académica, que es lo que el día de mañana les puede permitir volar alto y ser alguien importante en la vida, todo tuyo, Gloria. Pues sí, que os animo a que seáis los mejores en lo que vayáis a ser porque ahora mismo, tanto en el trabajo como en los estudios, lo que prima es la competitividad y que, oye, que pueden pasar estas cosas que Jesús, por ejemplo, cuando yo lo llamé a su madre no se lo creía. Le parece que le estaba gastando una broma, ¿no? Pues este tipo de cosas suceden gracias a personas como ellas, ¿no? Y que nada. Muchas gracias, Gloria. Gracias a vosotros, como siempre, por cubrir. Pues nada, nosotros nos vamos a despedir del día de hoy del acto de la entrega de becas de la Fundación José Manuel Lara, despidiéndonos y animando a los jóvenes marineros, marineras de toda la provincia y de todos los sitios del mundo a que se animen, a que estudien, a que lo intenten, que luchen, que todo se puede conseguir con esfuerzo, con dedicación y quién sabe si el día de mañana vosotros no podéis ser los siguientes que estén aquí recibiendo este tipo de ayuda económica que puede permitirle un colchón importante para la familia para que podáis seguir estudiando la carrera e incluso, quién sabe, un máster. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.